hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo de pokemon go y si gente vamos a hablar de el día clásico de la comunidad que es nada más y nada menos que lo está viendo en pantalla bayon si señor bayon que es un buen pokemon pero vamos a hablar un poquito más a profundidad un poquito más adelante en el vídeo y acá vamos a hablar un poco de lo que es el evento en sí ya conocemos todo lo que es un community day no hay mucho que acotar acá así que vamos directamente al grado día de la comunidad clásico de abril 2024 bayon domingo domingo 7 de abril de 2 a 7 a 5 de la tarde como prácticamente todos los eventos de comunidad y últimamente y vamos a tener porque hemos destacado quien lo diría bayon gente que ya se venía a venir la verdad se venía a venir se veía olfateando el bayon por ahí atrás y por supuesto vamos a tener a bayon shiny saliendo hasta que destacado cuando evolucionamos a shell con hasta salamance va a aprender el ataque fado que es un muy buen ataque con 110 de potencia en gimnasios y no en perdón en pvp y 110 por bueno lo mismo 110 de potencia gimnasio y 110 de potencia en pvp es un muy buen ataque es un muy buen ataque así que puede aprovechar para conseguirse uno bueno un 100% un 98 uno con suerte algún chundo algún hundo lo que sea está bien está bien es un muy buen poco es un muy buen poco el bueno y el ticket de un dólar que la verdad que les recomiendo que no se lo compren la verdad es más ustedes son de argentina o de donde sean en realidad si ustedes se unen a grupos de campfire en donde sean comunidades digamos asociadas a tiantic por así decirlo ustedes esto por lo menos fue en el último community day que pasó no sé si en este van a hacer lo mismo aclaro lo quiero decir acá claro porque capaz después vienen dicen no pero yo fui y no me lo dieron que se yo aclaro que esto pasó en el último yo supongo que se va a seguir haciendo porque como nadie compra este ticket de un dólar la verdad no es que no es la gran cosa salvo que vivías en un lugar al menos rural o tengas pocas poke paradas o lo que sea no vale mucho la pena comprar la verdad porque te dan un par de encuentros más con bayon o el pokemon destacado que esté en el momento y la verdad que es como super equis no es la gran cosa son para cositas más y ya no te dan mucho que digamos por un dólar así que esto lo que pueden hacer es unirse a comunidades de campfire de su ciudad y anotarse a las quedadas digamos no las juntadas que hacen y cuando ustedes se juntan a esa junta y van a esa juntada les van a regalar el pase de un dólar esto pasó en el community day anterior que fue el del iten que pasó acá en partir de rodavia pero no pude ir por supuesto lo habrán visto ya en el vídeo de que subí el martes pasado creo que fue y bueno pero básicamente es eso ustedes ponen asisto al evento van a esa comunidad que tiene que estar aprobada y asociada con niante repito y una vez que ustedes llegan que asistan se activa automáticamente ese ticket de un dólar ok así que dicho esto pasamos a los bonus de el evento y vamos a tener triple de experiencia por captura y los módulos cebos activa durante el evento duran tres horas el incienso también va a durar tres horas y si sacamos instantáneas como siempre vamos a tener más encuentros con el pokémon destacado en este caso después investigaciones de campo habrá investigación de campo en lo de siempre por celulares porque bolas encuentros con con bacon etcétera etcétera las exhibiciones que también vamos a tener y bueno en el lote bla 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 vamos a tener para poder comprar por 10 dólares gente siempre digo le voy a decir lo mismo no me voy a cansar de decirlo por 10 dólares que le den 120 ultra vals 15 vallas piñas plateadas 6 incubadoras y un incienso por 10 dólares es un choreo a mano armada así que no se los recomiendo para nada porque esto te lo dan gratis esto te lo dan gratis las 6 incubadoras vaya y pase pero básicamente está pagando 10 dólares por 6 5 horas y un incienso no vale la pena no lo compren después lo mismo con esto 1350 porque vals porque monedas considera 50 ultra van lo mismo se consiguen gratis 5 super incubadoras un mt elite de cargado y 5 huevos suerte por cuánto por cuánto esto por 1350 porque monedas la verdad que es un poco caro también hay que hay que destacar es poco caro y por 480 vamos a tener 30 otra vals un incienso y 3 super incubadoras nada que destacar la verdad que no son muy buenas casas cajas algo por el mt elite si no tenés y querés tenés ahí un rank 1 de ramper y no tenés mt elite y querés un mt elite justo para poner litro cañón venga pero la verdad que no es la gran cosa yo en lo personal yo en lo personal las monedas me las gasto en espacio o en pases de incursión premium yo en lo personal ustedes a la suya yo aviso nomás y después esto de crece una más entrenadores y boca bueno lo mínimo lo que acabo de explicar del campo no nada más que que explicar el community day vamos a hablar un poquito si rinde en pp o no rinde en pp acá tengo mi mi buen confiable de pv pop vamos a poner acá salamance y vamos a ver que salamance es simplemente está top 810 el común y 655 el oscuro desde ya se lo digo que para super no va ni hay quizás y quizás alguna copa temática puede llegar a ser algo pero desde el vamos ya no se lo recomiendo lo que sí llegan también es medio medio flan está 419 y 553 tampoco hace la gran cosa este sí puede llegar a servir más en alguna copa temática como la copa de evolución por ejemplo que se suele ver un poco más pero tampoco es guau qué buen pokemon no es simplemente para esa copa y ya así que no hay mucho que aclarar de esto la verdad no es muy buen poque directamente así que vamos a pasar a ultra y vamos a ver en qué top está vamos a poner a casa al amance lo mismo gente 591 y 603 la verdad que no es tampoco la gran cosa no está muy top top en el meta y ustedes me van a decir bueno pero el master va a servir no es alarma y no se crean tanto está top 150 y 173 y 177 le gana algunos que otros del meta pero pierde contra dialga landoro youtube giratina qué hora o sea prácticamente todo el meta no hay muchos matches importantes haxoros que tanto no se ve en master pero no es que tampoco se ve la verdad pero no oscuro perdón pero no oscuro no se ve porque todavía no está habilitado pero no oscuro ya cuando esté habilitado se verá es one pair no es que se vea tanto la verdad master grondon si se ve mucho en recuaza tampoco se ve demasiado que digamos así que la verdad que en términos de pvp no es la gran cosa no es la gran cosa tiene unos lindos stats igual sostí 245 es el 53 194 les quiero decir que tiene muy poca defensa y es por eso que no llega a tanto me parece porque tiene buenos ataques tiene cola dragón tiene buenos espados con ataque ataque legacy y hidro hidro bomba hidro bomba salamans acabo de entrar no sabía que tiene dro bomba la verdad pero el problema acá está que además de que tiene poca defensa que ese no sería tanto el problema sino que el problema que tiene salamans es que no tiene un ataque de baite o sea un ataque que requiera menos energía para poder disparar y poder así quitar escudos no lo tiene entonces es como que nada tardas mucho en llegar a los ataques cargados no tenés bait además de tener poca defensa eso me lo complementa para pvp gente olvídense no es la mejor opción salamans para pvp que además encima en pvp te baja el ataque o sea es como que creo que te baja el ataque si no estoy más no me estoy confundiendo con otro pues ya me estoy confundiendo con otro eh bueno me lo dicen ahí abajo en los comentarios porque en este preciso momento no me acuerdo creo que bajó el ataque no estoy seguro no estoy seguro no tomen literal así que nada gente para jimsy raid god es uno de los mejores pocas tipo dragón ponía 250 y 245 de ataque es muy bueno así que para jimsy raid va para pvp no sirve tanto después usar por supuesto pero no es el mejor así que nada vamos a dejarlo por acá espero que les haya gustado recuerden que un like les agradece una compartida muchísimo más suscríbase a este canal si tienes alguna duda pregunta sugerencia lo que sea me lo dejas abajo en los comentarios y nos estaremos viendo en un próximo vídeo bye